No importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga Yo soy así, así se quiere, nunca me haré Y se la de mi vestida, o se sienta ropa, les doy los llamanes para la mañana ahora Que no vives, no te bendices condiciones, te pones a bien, obsesiones Que me quise, eh Mi vestido es el centro, vestido en mi forma, vestido en mi forma A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se quiere, nunca me haré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se quiere, nunca me haré Yo soy así, así se quiere, nunca me haré Yo soy así, así se quiere, nunca me haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!